En las instalaciones del taller Pedro Rodríguez Mecánica en General... ...se presentó el nuevo proyecto de Giacomar Rodríguez... ...una gran fiesta con muchos amigos, patrocinadores y familiares... ...que no se perdieron el momento de ver el nuevo coche. Pedro Rodríguez es el padre de Giacomar. Bueno, estamos en nuestras instalaciones... ...presentando pues la nueva montura que hemos preparado... ...para lo que queda de temporada... ...y para la próxima temporada... ...y pues este es el coche que tanto trabajo nos ha costado... ...pero que lo hemos hecho con mucha ilusión... ...y nada, decir que agradecer a todos los que han venido... ...a nuestros patrocinadores, nuestros amigos... ...pues toda esa gente que nos ha echado una mano... ...y ya este año es eso, pues terminar... ...los slalom que faltan... ...y ver el año que viene si podemos... ...darnos algún viajito fuera de la isla... ...y a ver lo que podemos hacer. Su joven copiloto Alberto León... ...seguirá acompañando a Giacomar Rodríguez... ...en este proyecto. En principio felicitar a Giacomar por su proyecto de 2011... ...y mi objetivo este año es acompañarlo... ...en todas las pruebas que él vaya a hacer... ...ayudarlo lo más posible y darle las gracias por... ...por esa llamada que me hizo... ...para que lo acompañara en los derechos. Giacomar nos comentó los datos de su nuevo coche... ...para finalizar la temporada. Hoy estamos presentando nuestro nuevo coche... ...un 6 Ibiza... ...el cual hemos preparado en estas instalaciones... ...prácticamente el coche ha venido de calle... ...hoy lo tenemos como un coche de carrera... ...hemos trabajado en él para... ...para que podamos tener una nueva montura... ...por así decirlo... ...bueno, qué más decir... ...es un 6 Ibiza, un 1800, un GTI... ...y bueno, mucho más que decir... ...eso, hemos hecho este coche ya prácticamente desde cero... ...donde hemos colaborado toda mi familia... ...junto con mi copiloto y amigos... ...más que nada agradecer a nuestros patrocinadores... ...que son los que realmente han hecho que... ...que este coche esté hoy aquí... ...en especial a mi padre sobre todo... ...que es el que realmente ha hecho que... ...que hoy podamos presentar este coche... ...a él y a toda mi familia quiero agradecerse... ...y sobre todo eso, a nuestros patrocinadores... ...como en Mascop... ...servicios Vidauto... ...constructora Tomás... ...constructora Carlos Calanga... ...después también tenemos Ludicard Autos... ...Rótulos Nolo... ...Ciapo y Pintura Omar... ...Red Auto... ...trabajo de Motosierra Alberto Castro... ...y Shopping Tire... ...son más o menos nuestros patrocinadores... ...y bueno, gracias a ellos también podemos decir... ...que hoy podemos presentar nuestro coche... ...y que hoy estamos aquí... ...y bueno, más que nada estrenarlo ahora... ...el próximo Slalom... ...ya nos veremos en la próxima prueba... ...que será el próximo sábado... ...el Slalom que será en Barlovento... ...donde... ...podremos estrenar ya el coche por primera vez... ...y nada, nada más nada que decir... ...agradecer sinceramente... ...muchísimas gracias a todos. ...y nada más nada que decir... ...never thought inside of you... ...there could be somebody... ...who would be willing... ...to show it all... ...your love is so strong... ...I don't know what I've done... ...I just hope that you'll stay this true... ...time finds a smile... ...but all I see is your smile... ...you can touch by the way you would... ...I wanna see your love shine through me... ...I wanna feel your touch drop on my body... ...no one else can make me feel so crazy... ...like you do my body... ...I wanna feel into you... ...but all I can do in you... ... пом布... ¡Gracias!